Ahora es el momento de la toma de juramento de la Secretaria del Consejo de Liberante y Tribunal de Cuentas, a la señora Samira Yamilén Saru Guevara. Samira Yamilén Saru Guevara, juráis por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con honor el cargo de Secretaria del Consejo de Liberante y Tribunal de Cuentas, para el que ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir, de cuando de vos dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así me hiciera, Dios me ha dado la demanda.